Luego de la victoria de 3 contra 2 ante el equipo de la U, una celebración inusual al minuto 12 por parte del denatero Joshua Navarro llamó la atención en el estadio municipal de Pérez Celedón. La celebración del primero de dos tantos fue dedicada a su tía Silvia Sandí, quien falleció el pasado 23 de mayo. Según dijo el jugador, hace dos semanas falleció una tía y quería hacerle un homenaje bonito y qué mejor manera de hacerlo que con un doblete dedicado a ella.